A ver, somos cinco. Eh, Titi muere. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Joder, qué normal, tío. Nada, te tenía que señalar al otro, tío. A ver, pilla, pilla, pilla. Oh, esta mira, bueno que tiene la ulti. Me he dicho que tiene ulti. Ole, buena. Titi, titi, titi. Ahí está, perfecto. Me ha dado un momento de lag. Viene, viene el distinto. Vale. No tengo ganas. Tengo ulti pero no tengo ganas. Llega poco. Oh, qué lástima. Voy a la sopla. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Ahora. ¿Te me ulti? No te lo digo, tío. No te lo he dicho. No te lo he dicho. De verdad, de verdad. Espérate que me muera, tío. Aparece, aparece. ¿Vas a estar en el día de estar aquí, no? Ahú. Ve a la guitarra. Esa muertes y un Fourth, ¿no? Eh, eh, estoy bateando. Oh, esta loc bisexual, primo. Protegeré, protegeré, protegeré ¿Qué te gusta, eh? ¿Cómo no te protees? Vale, vete, vete Tengo lo jaraquiles La gente va a pinca Bueno Eh, 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 vente, vente, vente ¡Ey, lo tenemos echada! Vamoo Tira, tira, tira Un segundo, un segundo Vente, ya lo estáis aquí Tengo un rojo, tengo un rojo 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 Otro Venga Uuuu Venga No, se ha metado el chapo Vamos a la marcha Venga Venga Me va a pillar seguir No te acompañes Ya que ven con 3 Y me va a cangrex 20 Ya Ya está Vamos a hacer una victima y mata a los otros dos Venga Ya está No voy a ir Me voy a pillar genial Veo Joder tío, tengo señalado el puto Oli Yo estoy por aquí, ven, pues si, ¿qué tal es? Si mato al que tengo señalado Ya, ya lo sé, no me conforme lo tengo Me la pego a la tinta Joder, tío, qué maricones, tío No puedo hacer la tinta, tío, y se esconde Para, tío, revéntame, solo por eso Aaaa, te está aquí de la izquierda, ¿no? Upro, otro, otro ¿Te has preparado? Rebajamos, vamos No, tiene mi cae, tiene mi cae Ya esta, ya esta otra vez encerrado De lo mejor es ADC Me ha gustado mucho Lo digo de verdad